De allá donde nace el viejo Siento y cobran vida los sueños Llegaste sin avisar Abriendo de par en par Las puertas del corazón Las puertas del corazón Las puertas del corazón No hicieron falta palabras Tampoco totas excusas Apenas una mirada De tus ojos verde-gris Dejó sin rumbo la noche Dejó sin rumbo la noche Dejó sin rumbo la noche Fue en aquel lugar secreto Sobre un manto a la deriva Que le dimos a la luna que hablaba En aquel lugar secreto Una lluvia del desierto Le dio vida a la más hermosa flor Y rodé como una piedra Cuesta abajo en tu cintura Enamorado como el río Desbocado y sin temor En aquel lugar secreto Nuestros labios en su vuelo Descubrié a la noche El amor El amor Dejó sin rumbo la noche Dejó sin rumbo la noche Dejó sin rumbo la noche Sobre un manto a la deriva Y le dimos a la luna que hablaba En aquel lugar secreto En aquel lugar secreto Nuestra lluvia del desierto Le dio vida a la más hermosa flor Y rodé como una piedra No estaba abajo en tu cintura Enamorado como el río Desbocado y sin temor Y rodé como una piedra No estaba abajo en tu cintura Enamorado como el río Desbocado y sin temor En aquel lugar secreto Nuestros labios en su vuelo Descubrié a la noche El amor Enamorado como el río 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 Gracias por ver el video